Así es, nos hemos trasladado hasta el sector alto de Barrancas para dar a conocer una situación que está pasando desde ya hace varios días y tiene relación con esta manifestación de los trabajadores de la empresa PACAL, constructora que lamentablemente ha tenido una serie de dificultades desde el mes de marzo, señalan, desde los trabajadores para el pago y también el pago de las imposiciones. Ha sido un complejo escenario, meses para estos trabajadores y trabajadoras, son cerca de 60 los que han tenido este conflicto y es la totalidad de los que están trabajando en esta obra de la comuna de San Antonio. Tuvimos la posibilidad de conversar con Francisco Núñez, trabajador de esta obra y que nos detalla el problema que han tenido durante estos últimos meses, la situación que ha sido bien compleja para ellos, lo que ha hecho que se manifiesten durante estas últimas horas y que no trabajen ya desde el día lunes, lunes, miércoles y también esta jornada de día jueves han estado paralizados precisamente para manifestar esta problemática que afecta a estos cerca de 60 trabajadores de esta empresa, de esta obra que está en pleno desarrollo en la comuna de San Antonio. Estas son parte de sus reacciones. Tenemos problemas que tenemos impago al día de hoy, son los pagos que nos corresponden las quincenas. Hoy día estamos 23 y no encontramos con ninguna solución con respecto a lo que también es la empresa. La empresa nos ha dado cero, cero soluciones a nosotros. Tenemos problemas también de imposiciones impagas. Tenemos problemas de algunos compañeros que el viernes pasado recién, después de tres meses, le vinieron a pagar los finiquitos. Tenemos problemas de que la empresa, hay algunos compañeros que tienen préstamos de la caja de compensación. Esos pagos aparecen impagos en la caja, pero a los compañeros igual le están descontando todos los meses el sueldo. Hay entonces las palabras de don Francisco Núñez, el trabajador que en representación de sus colegas entregaba detalles de la realidad de que hoy por hoy viven estos hombres y mujeres, no saben qué hacer. Han intentado conversar con su jefatura, lamentablemente no han tenido respuestas por parte de la empresa. Una realidad que no solamente se vive en la comuna de San Antonio, también nos señalaba don Francisco que fuera de cámara también se vive esta situación en la comuna de Coquimbo. También con otro proyecto de esta empresa inmobiliaria que lamentablemente no ha tenido la solvencia económica para responderle a sus trabajadoras y trabajadoras. Desde el mes de marzo han arrastrado este problema con retrasos, habitualmente se pagan en las quincenas y ya, ni en este 23 de junio han podido recibir sus sueldos. Ha sido un escenario complejo, hay personas que tienen una serie de gastos y también préstamos que cumplir y no han podido hacerlo ya durante varios días. Estas son más reacciones de don Francisco Núñez, trabajador de esta obra que nos relata más detalles al respecto. Escuchemos. Ahora aquí lo que pasa es que nosotros, si nosotros nos llegamos y nos ponemos a trabajar, ¿qué pasa con la gente que se encuentra en la necesidad ya, digamos, tan extrema? Hay gente que ya no tiene que comer en su casa. Tenemos ese gran problema. Ese problema, dirá que nos tenemos un problema psicológico y todos estamos pensando todos los días lo mismo. ¿Lo van a pagar? ¿Nos van a pagar? ¿Cuándo nos van a pagar? Entonces ese problema ya se viene a arrastrarse, se trata ya. Muy bien, palabras de Francisco Núñez, que habla de esta problemática, habla de esta situación bien compleja que viven estos hombres y mujeres. Para finalizar, las reacciones de este hombre, el llamado a la empresa, el llamado a las autoridades, el llamado a la inspección del trabajo a poder compartir esta problemática, este problema que sufren estos sanantoninos y sanantoninas. Estas son más reacciones de don Francisco a los micrófonos de Canal 2 y de la radio chilena FM. Escuchemos. Ojalá que la inspección del trabajo se acercara, que se acercaran los dirigentes de la construcción también, alguna autoridad, que dependa de alcaldesas que se puedan acercar para darle una solución, porque nosotros no tenemos una solución. En el momento, si nosotros vamos a Santiago, no nos van a atender, no nos van a atender, no nos van a prestar apoyo, nada. Hasta ahí entonces las reacciones de Francisco Núñez, el trabajador de esta obra, que nos entrega también más detalles de esta situación, que viven desde el mes de marzo, que habitualmente tienen retraso con el pago en las quincenas, estamos a 23, todavía esto no se hace posible, tampoco han recibido el pago de sus cotizaciones, pese a que siguen siendo descontadas mes a mes, y eso ha sido el escenario que sufren estos trabajadores y por el cual se han querido manifestar, prendieron una barricada, no han salido desde la obra para no tener conflicto también con la jefatura, ha estado carabineros durante la mañana, no se ha generado alguna situación de conflicto, pero es la forma de poder expresar esta situación, este malestar que sufren estos cerca de 60 trabajadores de esta obra que está en el sector alto de Barrancas Calle o Avenida Manuel Montt del sector de Barrancas Alto. Información con la cual retornamos a los estudios con el compromiso de entregar mayores antecedentes en ediciones posteriores para Canal 2 y Radio Chilena FM. Adelante ustedes con las informaciones de los estudios centrales.